Música La música tradicional Mis amigos Sentimiento Oaxaca Arrancamos Y seguimos invitando Andando de saludos a la fama Para allá de El milímetro La gente de Patas Para los padrinos A todos los padrinos A todos los padrinos A todos los padrinos Vamos bailando Así es que vamos a llegar A seguir bailando El consentimiento Oaxaca Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!